Yo soy José Calixto Mantilla Pero para ti, soy Pepe Margarita, ahora no lo ves, Perustillo Nos vamos a casa Mi adorada hija Margarita Por fin se comprometerá con el señor Mr. White ¡Ahí está la niña! Soy dueña de mi destino Todos lo somos Yo la veo usted Y yo decido elegir mi destino Con precisión de arponero Había instalado en Margarita la idea de que no estaba atrapado Pero ahora, el atrapado era yo Y no es que Pepe no apriete Si no es que sabe apretar Y no es que Pepe no apriete Si no es que sabe apretar Y una cosa bonita Y una cosa maravillosa La familia es lo más importante Por aquí, no vuelvas más Papá, eso no es lo que yo quiero Y hoy Voy deprisa a encontrarme De nuevo contigo Yo me llamo con bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!